Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Con montas máximas de hasta 2 millones 74 mil 800 pesos, es como los establecimientos ruidosos de la ciudad de Puebla podrían ser sancionados en caso de no contar con la licencia audicional, cuyo costo es de 1.500 pesos. Así lo advirtió Manuel Díaz García, director de Normatividad Ambiental de la Ayuntad, a que utilicen música de acuerdo a los niveles permitidos y evitar así estas sanciones o clausuras. Los padres de familia de la primaria Juan N. Méndez de Zapotitlán de Méndez acusaron al alcalde Emiliano Vázquez de presuntalmente disparar en contra de la institución. Los inconformes denunciaron al edil de este municipio enclavado en la Sierra Norte de Puebla de accionar su arma cada vez que se encuentra bajo los influjos del alcohol y este jueves 19 de enero no fue la excepción. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas en el municipio, lo que provocó que los vecinos se alertaran ante la activación del arma de fuego. El Ayuntamiento de Puebla reubicará 90 paraderos en desuso a través de la empresa que gane la concesión de publicidad en este mobiliario, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Felipe Vázquez Gutiérrez, quien mencionó que al momento existen 500 paraderos en toda la ciudad. Recordemos que el año pasado el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, impulsó la concesión de publicidad en paraderos, pero originalmente era por 10 años. Ante esta situación, el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, rechazó dicho periodo, pues dijo que tenía que ser exclusivamente por el lapso en que Eduardo Rivera estuviera en el gobierno. De este modo, fue que se aprobó que esta concesión dure tres años y medio. El gerente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, informó que ya se inició la investigación por las acusaciones que pesan sobre el director de Protección Civil Municipal, Gilberto González La Bastida. Y es que se dio a conocer que el funcionario habría acosado sexual y laboralmente a una extrabajadora. Al respecto, el gerente municipal, Adán Domínguez, dijo que se llegaría hasta las últimas consecuencias para aclarar dicho caso. Abanderados por policías estatales y municipales, nuevamente automovilistas marcharon por las calles de Puebla, unidos a un contingente de Atlixco contra la verificación vehicular. Un pequeño grupo de personas caminó desde la sede del Congreso del Estado con rumbo al Ayuntamiento de la Capital Poblana y luego a Casaguayo para exigir que se detenga el programa de verificación vehicular. Las exigencias de este grupo de personas son las mismas que las de los automovilistas de Atlixco, Puebla Capital y otros municipios, quienes solicitan la suspensión del programa, ya que los 16 verificentros instalados hasta el momento no tienen capacidad de atender a todos. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, indicó que en Puebla hay un déficit de médicos y enfermeras. Pese a esto, el sistema de salud poblano pudo mejorar sus servicios. Además, funciona también el sistema de salud en la entidad poblana, que consideró como un riesgo que los servicios de salud del Estado de Puebla se adhieran al IMSS-Bienestar, dado que están funcionando a la perfección los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.